Vamos a hablar justamente con Tyler Matisse, él es investigador para Human Rights Watch y bueno pues el tema está sobre la mesa y es el tema del que no podemos apartarnos porque es el asunto de discusión más importante a nivel nacional. Tyler, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches y así es, pues, o sea, el asunto más grave aquí es esta conversación sobre la reforma judicial. Tyler, ¿cuáles pueden ser las consecuencias de este cambio al Poder Judicial que no al sistema de justicia? Mira, primero es importante reconocer algo que ya han dicho muchos que es cierto que el sistema de justicia en México requiere muchos cambios, pero la verdad es uno de los problemas más fuertes en el sistema de justicia de México es el nivel de influencia política a la que están expuestos los jueces. Y realmente cualquier reforma debería estar buscando limitar eso y preservar la independencia judicial. Esta reforma está, o sea, haría exactamente el contrario, podría socavar a la independencia judicial y contravendría varios estándares internacionales sobre la obligación del Estado de preservar la independencia judicial. Y quiero explicar concretamente a qué nos referimos con eso, porque muchas veces en el mundo de los derechos humanos estamos hablando de este concepto abstracto de la independencia judicial. O sea, concretamente lo que referimos es, los jueces toman decisiones muy serias sobre la vida, la libertad, el patrimonio de las personas. Y al momento que tú o yo o quien sea esté en un tribunal ante un juez que va a tomar una decisión que va a afectar a mi vida, yo quiero pensar que los únicos factores que está tomando en cuenta son los hechos del caso y la ley, y no que está pensando en cómo su decisión va a afectar sus posibilidades de reelección en el futuro. Tyler, ¿cuáles son todas las presiones a las que se someterían los jueces al salir a buscar un voto? Y en ese sentido, pues la independencia no solamente dependería del poder político, dependería de muchos factores, ¿no? Absolutamente. Creo que hay muchos elementos ahí. Y obviamente los jueces van a tener que buscar apoyo de diferentes sectores. Sabemos ya en México que la delincuencia organizada, por ejemplo, ya tiene una influencia muy importante en las elecciones. Pero a nosotros un elemento que nos preocupa mucho es simplemente lo que llamamos el populismo penal. Y es la idea de que imagínate que te acusan de, no sé, extorsión. Y el juez que va a oír tu caso es un juez que hizo campaña diciendo, yo voy a ser duro contra el delito de extorsión. Yo, si fuera la persona siendo juzgado en ese momento, estaría muy preocupado que no importa cuáles son, los hechos de mi caso, que el juez estará pensando en cómo complacer a los votantes. Y si a eso le sumas que hay herramientas, entre comillas, o más bien armas, yo le pondría a decir, lo pondría sobre la mesa de esta manera, armas como la prisión preventiva oficiosa, pues entonces, híjole, el riesgo es mayúsculo. Absolutamente. Y otro tema, de hecho, es que también en este Congreso se va a votar otra ampliación de la presión preventiva oficiosa, o como me gusta llamar la presión preventiva automática. Que significa que al ser acusado de un delito, no sentenciado, no tienen que encontrarte culpable, o sea, acusado de un delito, vas a la cárcel, puede ser por seis meses, puede ser por más, o sea, estás ahí básicamente con la obligación tú de comprobar tu inocencia. Y lo que ya se ha demostrado muchas veces, y varias organizaciones de derechos humanos han hecho investigación y informes mostrando que hay muchas personas que sean culpables o inocentes, y en muchos casos no son culpables, pero aceptan hacer un procedimiento abreviado o algo, porque ya están en presión preventiva, ya están siendo sometidos a presiones por parte de la Fiscalía, del Poder Judicial, pero obviamente si sumamos con eso, que más fácilmente te pueden detener, y también podría ser más difícil que tengas un juicio justo, realmente genera un panorama muy preocupante. La última pregunta, Tyler, es esta figura, la figura de los jueces sin rostro. ¿Qué papel pueden jugar los jueces sin rostro en el entramado de la justicia o de la impunidad en México? Mira, este concepto de los jueces sin rostro ha sido propuesto o implementado en algunos países del mundo, y es importante resaltar que todas las autoridades de derechos humanos en el mundo están de acuerdo de que es un concepto inaceptable. La idea de los jueces sin rostro es que podrías ser juzgado por un juez, pero tú nunca vas a saber quién es el juez, o ver su cara, o qué afiliaciones podrían tener, o qué intereses podrían tener. Y un derecho básico, parte del derecho de un juicio justo, es saber quién te está juzgando, para poder saber si esa persona podría tener otros intereses en contra de ti personalmente. Así que simplemente un juicio en que no sabes quién es el juez que te va a juzgar, no puede ser un juicio justo. ¿En dónde se aplica esta figura de los jueces sin rostro? Ha sido aplicado en Perú, estaba utilizado en Perú en algún momento para enjuiciar a integrantes de grupos guerrilleros ahí, y la Corte Interamericana de Derechos Humanos encontró varias veces que viola la convención americana. Ha sido utilizado también en algunas partes del Medio Oriente, y lo mismo, o sea, organismos internacionales de derechos humanos han dicho esta figura no es inadmisible. Muy bien, pues, Tyler, muchas gracias por tomar la llamada. Estaremos muy pendientes de los pronunciamientos y las acciones que pueda tomar Human Rights Watch. Sí, gracias a ustedes. Gracias, es Tyler Matisse, él es parte del equipo de Human Rights Watch en México. Esta fue una producción de Grupo Fórmula.